Venimos hace muchos meses con el gerente audiovisual, Gonzalo Carabajal, trabajando en la producción de notas audiovisuales y la gerencia federal está haciendo convenios con distintos medios, tanto de gráfica como de radio, como digitales, y ahora empezamos a transitar el camino de los canales de televisión. Este es un convenio con los canales públicos que están organizados y estamos brindando toda la producción audiovisual de la agencia para que ellos puedan construir también con eso sus noticieros locales. Y también dar el puntapié inicial en el tema de Lid y Vuelta para poder construir un sistema federal de noticias descentralizado donde no es que Buenos Aires mire lo que pasa en La Pampa, sino que lo que pasa en La Pampa lo pueda ver la gente de Tucumán, la gente de Jujuy, la gente de Misiones, la gente de Tierra del Fuego, la gente de Neuquén. Es decir, que haya un flujo descentralizado y múltiple de información para construir el país federal que está pendiente y que, bueno, es la tarea, ya que esta es la época de los sueños y podemos construir los sueños y ejecutarlos, este es uno de los sueños pendientes de la Argentina. Estoy representando a 14 canales de todo el país, incluido Canal 7, Canal Encuentro, y aquellos canales que son de gestión provincial, estatal, y que en este momento, a partir de que nos hemos nucleado en el Consejo Federal de la Televisión Pública, allí en septiembre de 2007, había una dispersión absoluta, nadie sabía quién era, dónde había un canal o dónde había otro. Esto nos permitió crecer enormemente en cuanto a capacitaciones, integración, proyectos en común, y un convenio como este, sobre todo porque en muchos de esos canales de repente tienen pocas posibilidades de acceder a una información veraz y buena como la que puede proveer o provee la agencia Telam, de tener una amplitud y favorecer a los televidentes, en este caso, de sus provincias, que en definitiva cualquier organismo público, cualquier agencia como Telam o como los que somos los canales, lo que tenemos la obligación es de ampliar información y dar toda la información para que la gente pueda, a partir de eso, hacer un crecimiento, una integración y poder evidentemente estar mejor que cuando la información es cejada, sobre todo porque en muchos de esos lugares el monopolio Clarín tiene un dominio como absoluto de esas regiones, por lo menos tener otras voces. Y Telam aporta con toda su historia y con esta gestión especialmente la posibilidad de una federalización y la posibilidad de tener mucho más información que lo que construye ciudadanía es la posibilidad de estar informada. Tenemos la cobertura local y provincial en un área de 350.000 televidentes, lo que es La Pampa, oeste de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, una parte de Río Negro, además de estar en el satélite, obviamente, y la cobertura excede el marco de los límites de la provincia cuando hay alguna participación provincial en un acontecimiento de índole extraordinaria que amerita esa cobertura. Si no, nos nutrimos de distintos soportes como es hasta ahora el que nos provee la televisión pública y sumamos también en este caso a la agencia Telam que sin lugar a dudas está haciendo muy buen trabajo de federalizar sus contenidos y enriquecer a los distintos medios de comunicación de nuestro país.